Let's go Ojito que empezamos Empieza abajo El team de Ausoms Que Panda Eni Y Chelor Okra Manigual 12-6, 13-5 Decide tirar el dopeo Directo hacia arriba Y esconderse Tras del pilar Eleni ha cambiado De equipamiento Eleni lleva Azteca ahora Eleni ha cambiado Creo que ya no llevará Meloro Vamos a ver Turno de Locra Locra que se abre Carga la XP con el dopeo Y Chaffer crítico Ojito con el Chaffer crítico Euforia Insane de 3 PAs Perfecto, perfecto A la primera Perfectísimo El otro día También tiraron Chaffer Sí, también tiraron Chaffer Y dio los PAs tarde Si no recuerdo mal Let's go Conejo PAs Avanza un poquito Eleni Dopeo Eleni Le resta un PA Palabra bueno Eleni directo a tapear Pueden utilizar luego también Este Este pilar Para línea Eleni Y el Y el Panda Que no se encierren mucho Arriba Chelor y Okra Quizás Vamos a ver Chelor Huida Devoción No se la da a Okra Se la da al mismo Una esfera para empezar a Bajar esquivas de PA Y un dopeo Que va a invocar otra esfera Empieza con mucha inmo esto Sí, llevar a Gnuza de De reenvíos Ya la llevaba el El otro día De hecho Esfera Y lo tiro aquí Vamos a ver el Panda 109 esquivas 112 Panda Da absolutamente igual Cierto punto Va a cogerlo Huasta Huasta para Locra Estabilización para el Panda Se la tiraba el Cierto Sí Estabilización para el Panda Y tira el dopeo Hacia adelante Y avanza a la siguiente línea Más simbos todavía La vasija Ahora obliga a Locra Bueno, el otro día Se desplacó del Huasta Puede ser En En la pelea de Astro Vamos a ver Vamos a ver el Okra Tiene XP Hay XP Perdón Casti en el siguiente turno Liberación Para salirse de ahí Y sigue tapeando un poquito Hacia ahí Y directo a Prohibidas Un crítico de Prohibida De dos Y Yamiya crítico Otra Prohibida Más Okra que se queda 2700 No lo sé La verdad La otra vez jugaron El mismo Los mismos teams Pero En Astro El mapa era muy pequeño Y favorecía demasiado Al Panda Y al Eni En este mapa Que está un poco más Tirando hacia ellos Más lejano Pero Cuestión de nada De Tirar un par de invos Un par de turnos Y ya se les echan encima A ver como se desenvuelve Dupe el Pandagua Que muere Uno, dos, tres, cuatro Cinco relojes de pared Un dupe al menos No han ido a atentar Han invocado de todo Pero no han ido a atentar Chaffer Si en algún momento Lo tienen que invocar Sería ahora Antes de Abalanzarse El Okra que está 2589 ya Solo tiene 15% De resist fuego Y el Eni y el Chelor Tienen 10 Ambos La vasija Para atraer al Okra Y el Panda Que viene directo Tranca Panda en culo Y deshonra Deshonra crítica Y menos dos PAs Para el Chelor Sobran cuatro PAs Una resaca Ahí está Ahí está rodeado Chelor que se queda 11-5 Totalmente deshechizado Si no recuerdo mal No ha gastado Ni la protección cegadora Todavía Ni la contra Castigadora 672 Al Eni Absorbente Doble absorbente De 280 Eni que pasa Casi a la mitad De la vida Y el Eni Ha habido cambio de resist No recuerdo Cuánto llevaba La otra vez Pero no llevaba 17-17 Si no recuerdo mal Así que probablemente No lleve Las Meloro ya Palabra de Preve Y tapea la locra Doble crítico Prohibida Le queda Para una llamilla O para curarse un poco Trenaje Trenaje Buena opción Menos 2 PAs Para la locra Y se queda cerca Se queda a rango De cuerpo Cuerpo Con él Este Eni Es una bestia Vale pues Tenemos al Eni Casi a mitad de vida Y a la locra Casi a mitad de vida Deben estar casi Al mismo porcentaje Vamos a ver El Cheler Como lo juega Esta vez Están muy separados Aunque el Panda Tiene ahora 10 PAs Teleportación No, con 6 PAs No va a tapear Nada Si no lo hubiese Desactivado el Panda Quizás Aparte Preve Y palabra espina Menos 3 PAs Para Lenny No le ha tapeado Prácticamente nada Este Cainte Tiene pinta Si, pero La cosa es que Tampoco se puede Poner a usarla Teniendo Preve Y teniendo espina Va a reducir Muchísimo el daño Pero Panda Que tirazo Ahí adelante Resacas Dos resacas Tres Doscientos Catorce Doscientos Si el locra Se queda Mil trescientos cinco El locra Tiene que evitar El Lenny Prácticamente No tiene nada Que reduzca el daño Retroceso Azotadora Supongo Ahí está Tiene que evitar Que le Al menos le pueda Apear cuerpo Cuerpo El Lenny Tiene bastante alcance Ahora Tiene el abuelo No tiene el abuelo Igualmente Debería llegarle Si quiere ir a tapear Directo hacia él Palabra Vuelo Y puede meter Hasta tres Prohibidas Una Dos Y con los cuatro PAs que quedan Si ganan Tratinum Crew Hay segundo partido Si ganan Azoms Que es el Lenny El Panda No va a haber Segundo partido Y esos cuatro PAs En una vampírica Nada mal Le ha tapeado Casi lo mismo Y Sakura Un poco Eh... Franceses Mira si no me equivoco Si Platinum Crew Y Azoms Ambos franceses Un Ejo Que cura un poquito Al Lenny Y está Complicado Está complicado Salvar a Locra 88% Menos dos Menos dos Menos tres Uff Y Rollback Perfecto Rollback para salvar a Locra Tener más chance Locra está muy bajo No se podía permitir quedarse ahí El Panda tapea Tenía 80% De esquivas PA Vamos a ver Último turno De Euphoria En San además Y tiene la Casti Y el Chelor Protección Cegadora Devoción Panda que es un Tofu Mira como avanza A tapear al Dopeo Chelor Se lo pueden permitir ahora mismo Limpiar un poquito Al menos para evitar El destrozo de PAs Que le ha hecho el Chelor a Lenny Para tener ángulo para la Casti Tiene que tirar A Conejo La Casti Para volverla a cargar quizás Doble absorbente Se cura un poquito Y vuelve a los 1000 de vida Y Zanahoria Ya se han ido los PAs De Euphoria Insana Y el boost de Locra En y regeneración curativa De 408 Los críticos de Steny Los críticos de Steny Siempre vienen bien En el mejor momento Le da palabra buena A la vasija Atráeme Atráeme No, no ha pegado la Casti No ha pegado la Casti Por eso digo La podría haber cargado Con el Conejo Para matarlo Y sacrificar Un absorbente Quizás Hubiese sido Idea decente Pero antes Le ha tapeado 600 A Lenny En la Casti Menos 2 PAs Para el Panda Otros menos 2 PAs Chelor está haciendo bien Su trabajo ahora Tienen que limpiarle Rápido ya El Dopeo N-72 Y Chaffer loco Que no pasa crítico Me he estado muy bien Que pasase crítico Ese Chaffer Volví a poner a Locra Con 15 Y al Se lo hubiese puesto Con 18 Realmente Hubiese la E3 Vamos a ver Panda probablemente Tapé con resacas Dopeo el Chelor Y Deberían avanzar Un poco ya Todavía no hemos visto Armas cuerpo a cuerpo Resaca crítica Pasada Dopeo el Chelor Al suelo Panda que tira Que tira Que tira Para adelante De Sonrak Crítica La primera Otra vez Menos 2 PAs Dado doble De Sonrak La primera Otra vez Se los totalmente Deshechizado Y con golpe de bambú Y bambú desafortunado Saber el Okra Su peor pesadilla Este Panda Logra que sigue curándose A base de absorbentes Se ha curado casi 400, 400 y algo ya La inmo que no pasa Y que tampoco pasa No, era difícil tener línea de visión Para pegársela al panda Porque tenía que acercarse mucho Y tal Pero al menos quizás haberla gastado en el cunejo Para tenerla cargada más que nada Y para haberlo limpiado Porque estoy seguro de que lo hubiese matado Pero tampoco está mal Las absorbentes para curarse El cunejo la mitad de las veces decide curarse a él Y más que nada el bonus de PM también Que tengas a Lenny con 6-7 PM Es problema Se deshechiza Se quita el ojo de topo Y todas las desmotivaciones Y a tapear Doble crítico prohibida Se ha hecho daño, eh O que era 670 O que era a un quinto de la vida Doble Es que este enemigo pega a los críticos Cuando los tiene que pegar ¿Sabes? Eso es lo mejor Len tiene solo palabra espina ahora Ya no tiene prevé de antes Cellor totalmente es hechizado A tapear al panda Y a drenarlo un poco Que va a tener más PMs que PAs al final Otro PA de ralentización Y la esfera adelante El ocra no tiene nada No tiene ni boost Ni la casti cargada Vamos el panda Se deshechiza Tira el cellor ahí Y bastón Bastonazo 268-238 Que da el ocra 345 Y cellor 2600 Otra liberación Es la tercera liberación Que tira en el combate Va a intentar Que no llegue Lenny A pegarle a Lenny Absorbente Se cura 166 Buena absorbente de crítico Y una helada En vez de una azotadora Con esos 3 PAs Que le sobraban Le quita un PA Que el Lenny Le llega Directo Prohibida crítico Prohibida crítico Y el ocra muere Se queda esto en un 2 contra 2 Hay un 2 contra 1 Perdón En Y panda contra cellor Eso está Bastante GG La verdad Hay mínimo de PAs Sí O sea Hay máximo No el mínimo Que todo el mundo lleva Obviamente el máximo Un total de 18 PAs Y PMs combinados Tú los puedes combinar Como quieras 12-6 O 13-5 O como te apetezca Esto que ya se queda Imposible Y esto daría la victoria Para Ausoms Para Lenny El panda Devoción Desmotivación Reloj de pared de 2 Y de un PA Y modificación Teniendo el panda Aquí al lado Va a tirar directamente A deshechizar Probablemente Sí No puede Prácticamente Intentar nada Estando en 2 contra 1 Y sin Dunenny Todavía no han gastado Recon Muy difícil Contra esta compo La deshonra Que deshechiza La primera Por tercera vez Esta vez no ha sido crítica Pero la deshechiza igual Eche bambú Y tapear Supongo No se pueden Hacer Razas pilares Juntas Razas pilares En este torneo Se han considerado Sacro Eni Osa Y Chelor No puedes tener Dos de esas razas En el mismo team Ni puedes repetir raza Obviamente O sea que Sacro Osa No se podría Sacro Eni No se puede Ale Ale Le lleva Rodgers No lleva Azteca Lleva Rodgers Triple Rodgers Hace mucho daño Deja el 0 a 680 Ningún crítico Rodgers Ahora Pero Cuando los ha tenido que meter Los ha metido Eleni Ahora ya Necesario no es Pero Steny Durante todo el torneo Ha estado Metiendo muchos críticos Y muy 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 impuestos Chelor a 500 Él va a seguir pegando Tenemos dos peas Tres peas Triple reloj de pared Esto lo debería quitar Lo siento Si ha molestado Y esto que es un GG Y Awesome serían los ganadores del torneo Panda Panda Attack 375 Y último Panda Attack 143 GG Combate de 20 minutos Creo que ha sido el más largo de todo el torneo GG para Awesome Enhorabuena Si ganaba el equipo de Platinum Crew Iba a haber Un Segundo Un segundo partido En 11,4 En Mililameda Pero Ha ganado Awesome Así que Enhorabuena Al En y al Panda Dig Delete Ay, 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 ay Ay, 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 ay Menos hemos tenido un poquito de combate Enhorabuena a Awesome Que ganan el primer lugar Que el primer lugar Top 1 son 43 millones de camas Top 2 son 22 millones de camas Aparte de esto Hay gente que ha participado con Objetos Estilo pergamino de hechizo De la araña, pergamino de hechizo del cháfer Caramelos Y cosas de ese estilo, que son básicamente Algunas de las cosas de colección Hay cosas que no las vas a usar, pero son premios chulos También Lux vs Lux Sí, bueno, los PJ son de Lux Pero los que están jugando son los de Platinum Crew Son los del otro team Al final lo que importa es que haya El torneo, que haya el espectáculo